Hola, Oscar. Hola, Julián Gingela. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Lamentablemente tenemos que hablar de un hecho terrible, ¿no? Las imágenes son más que elocuentes de un caso de violencia intrafamiliar que se dio a conocer en las últimas horas. Sucedió en Tres Porteñas, donde una mujer, una mamá de 19 años, mamá si se le puede decir, ¿no? Termina agrediendo brutalmente a una menor de tan solo 4 años. Increíble, la estamos viendo. No sé si tiene sentido, pero realmente es elocuente escuchar el video. La verdad es que es tan fuerte que hasta dudamos de si hacerlo oír. Pero las imágenes son lo que directamente disparó la acción de la justicia, Oscar. Exactamente. Escuchar el video es desgarrador, Julián Gingela, por los gritos de la pequeña. Además, alcanzamos a observar a un hombre que trata de cuidarla, de custodiarla. ¿Sería la pareja? ¿Sería la pareja de esta mujer? Sí, ella está separada del papá de la nena. Sí, pero el que filma, ¿quién sería? Porque era un joven de 19 años también que aparentemente era como la pareja de... No se sabe eso todavía. Sí, aparentemente sería pareja de ella. No está detenido él, la única persona detenida en este caso es la mamá de la menor. Se la detuvo por lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas agravadas por el uso de arma impropia. Es un delito escarcelable, pero lo que juega en contra de la mujer, además, es que ya tenía otros antecedentes penales. Por lo que veremos cuál es la disposición de la justicia. Ya se encuentran locadas en una celda de la comisaría 39 de Tres Porteñas a disposición de la justicia. Ha tomado cartas en el asunto el ETI que ha determinado que la menor esté en custodia de un familiar por estos momentos. Claro, me imagino. Difícilmente vuelva a la guarda de la madre, por lo menos en los próximos días o en los próximos meses. ¿Se sabe qué cargos podría llegar a afrontar ella? Por ahora hay mucho armentismo por parte de la justicia, por tratarse sobre todo de una menor que está allí. Dicen que está todo en manos del ETI y es muy difícil poder llegar a ellos. Creo que fue más que elocuente el motivo tal vez por el cual la otra persona que filmaba no termina siendo detenida. En un momento se arroja arriba de la nena como para que traten de no golpearla más. ¡Gracias!